Nos encontramos en el paraje El Cholo. Hace minutos acaba de ocurrir un accidente que tuvo como protagonistas a estas dos camionetas. La camioneta Chevrolet que vemos en el plano en estos momentos, intentaba ingresar a la ruta 3 Sur. En el lugar donde estaba ubicada, cuando asomó la trompa para comenzar a ingresar a la ruta, fue embestida por esta otra camioneta, conducida por el señor Legor Buru. La camioneta Chevrolet iba conducida por el señor Jorge Palacios. Y en el raíz que realizó esta camioneta, raíz descontrolado por la banquina, embistió a una persona que se encontraba en este mismo sitio aguardando el colectivo. Inmediatamente vinieron hasta este lugar personas del hospital municipal y fue trasladado hasta ese nosocomio, la persona que incluso señalan trabajaría por este lugar. También como apoyo participa personal de bomberos voluntarios de General Daniel Serri, personal de Gendarmería, personal de Comisaría Quinta y también de Defensa Civil. Ambos ocupantes de las camionetas salieron por sus propios medios de los vehículos y no resultaron con ningún tipo de lesión. Se están tratando de establecer las causas por las cuales colisionaron estas dos camionetas que derivó esto luego en el accidente que costó graves heridas a una persona que se encontraba sobre esta misma banquina aguardando el colectivo.